Quedan únicamente dos lugares para entrar a la semifinal. Ustedes saben lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Ahora sí, procedo a decir qué número continúa en esta historia que estamos tejiendo de México Tiene Talento. El número que continúa en este programa es... Michelle y Julio, felicidades. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! ¿Se lo esperaban o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué están así de serios? ¿Qué pasa? ¿Qué sienten? Muy contentos, la verdad. Muy felices, pero sí, como que, ah, te verme con la sorpresa. Sí, 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 es una gran sorpresa. Es difícil estar ahí en el escenario y que entre tres tengan que escoger. Sí, creo que sí. Pero qué padre, ¿no? Sí, no, de hecho, si nos cae como de sorpresa, fue como, ah, sí, ok, entonces, este... Pero pues ya quedó. En lo que se digiere. No, muy bien, sí, no, se está digiriendo. Por eso es esta entrevista, también ayuda. Así pasa a veces, ¿no? Así pasa a veces. Oye, y te quedas así shockeado. Ahora también lo difícil es, fueron siete, ahora el problema es, vas a tener que hacer los ocho, vas a tener que romper el récord. El récord así es. Muy bien. Bueno, pueden intentarlo, incluirla más, no sé, yo sé que lo van a hacer muy bien. Felicidades, tienen mucho talento. Bienvenidos a las semifinales. Gracias. Y lo mismo contigo, mi querida Laura. De pronto encontrarte que tienes ese aliado en un elemento tan poderoso como es el fuego y que lo manejas a tu antojo y lo haces tu cómplice, se me hace seductor y se me hace que te lleva a un nivel en el cual todo lo que tú quieras lo vas a conseguir. Eres muy joven, entonces me encanta ver esa fuerza y esa luz que tienes interna. Y por ustedes, por supuesto, mis amigos de Luxon. Después de lo que pasaron, después de lo que vivieron, el aún así pararse y hacer algo tan digno como lo que hicieron, me siento realmente muy orgullosa. Y como solamente uno puede estar ahí, en ese lugar, el acto que va a avanzar a las semifinales y tendrá que seguirse superando. Para aún llegar más lejos, es el acto de... Ociel. ¡Felicidades, Ociel! ¡Felicidades, Ociel! ¡Felicidades, Ociel! ¡Muy bien! Te veo con toda la energía ya, soltándolo. Estás en la siguiente fase, estás en la semifinal, ¿cómo te sientes? Muy emocionado. No pensé que fuera a llegar hasta aquí la verdad. Mira, si así se emociona para pasar a la semifinal, lo quiero ver qué va a pasar si ganas. México tiene talento. Felicidades. Te dijeron los jueces que tu acto fue maravilloso. Fuiste rebasando cada uno de tus puntos y obviamente por eso mereces estar en la semifinal. Muchas felicidades. Vete. Gracias.